Ya estamos en la recta final del ensamblaje dentro de una impresora de acá que estamos haciendo el proyecto en el canal Este ha tomado un buen de tiempo pero ya vamos a casi nada de terminar Y hoy, hoy es el episodio final en el cual tú ya verás esta computadora prender a ver si si prende Y entonces ya podremos tener terminado nuestro proyecto pero ahora si pues vamos con este episodio número final Ahora ya como les estaba comentando en el video anterior pues únicamente falta poner la disipación Conectar todo y ajustar todo en donde va a quedar ya simplemente es hacer estos pequeños detalles Y ahora si ya vamos a terminar porque quiero, quiero tener una base para poder actualizar en un futuro Para poder nosotros atornillar la motherboard y quitarla, o sea poder atornillarla, desatornillarla, quitarla fácilmente Hacer todo para que podamos nosotros actualizar en un futuro nuestra impresora que es una computadora Bueno que se está convirtiendo en un gabinete Entonces lo único que no vamos a poder quitar fácilmente va a ser la fuente de poder Pero bueno vamos empezándole, vamos empezando, vamos a hacer toda la retornillería Vamos a ponernos manos a la obra para terminar este proyecto a la de ya Bueno la verdad ha sido un muy buen reto el hacer una PC dentro de esta impresora Porque bueno como que no escogimos la más fácil para hacer esto y tiene demasiadas, bueno demasiadas ranuras y todo de instalación Y vean seguí, seguí, seguí quitando piezas para poder únicamente poner la base Entonces tuve que limar otras piezas y bueno pues trabajamos la verdad mucho mucho en la impresora Le bajamos muchísimos partes por acá para que pudiera por fin dar la base Y vean nada más, pues ahí me puse a pegarla Me puse a pegar la base para que quedara completamente fija Y a esta misma le empecé a pegar los postes para poder colocar la tarjeta Madre que ahorita bueno, ahorita lo van a ver Ahí vean nada más, eh, que tal con siliconazos Y la verdad que quedó muy bien Todos los postes los dejé un poquito elevados para que pudiéramos nosotros luego instalar otra tarjeta Madre sí, con esta PC dentro de una impresora podemos hacer actualización de motherboard hasta una ATX O sea las especificaciones de esta impresora que es un gabinete actualmente Pues vamos a poder nosotros ponerle que diga es compatible con ATX y mini-TX y micro-ATX y todas las motherboards que normalmente encontramos para una PC gaming Y bueno ahí le puse unas pestañitas para que agarrara el vidrio Y le puse también ahí un poquito de silicona a estas pestañitas para que no se moviera nada Porque únicamente quedó sobrepuesto el vidrio Y vean, perdón, perdón muchachos Y vean este también lo quise agarrar aunque pensé en dejarlo abierto Pensé en dejarlo abierto para que tuviera un flujo de aire y poner unos ventiladores ahí al frente Pero al final dije no, mejor lo cerramos para que en verdad todo el tiempo parezca una impresora Porque si bajamos esto están los ventiladores y está ahí la tarjeta madre pues ya luego se va a ver Entonces mejor opté por la ventilación hacerla de una manera muy curiosita que voy a mostrarles en este momento Ahí me puse hacerle unas guías para nosotros hacer los orificios Y así poder meter aire a través de estos ventiladores que los opté por quitar de unos disipadores que teníamos ahí para Intel Que ya vieron ustedes que los corté y vean a la madre Los pegué ahí y ahí están metiendo aire La verdad no meten mucho que digamos Porque los orificios esos no fueron tan grandes Entonces pues mete un poco de aire Pero opté por poner dos Uno de cada lado, uno cerca de la tarjeta madre Y el otro global por allá Y vean ahí no tenemos el arreni en la parte trasera que estaba persiguiendo su colita Pero bueno vean nada más Vean nada más esa precisión al momento de hacer orificios nosotros Que chulada Ahí pegué el cable abajo y después pegué el segundo ventilador Afortunadamente esa tarjeta madre tiene ahí conectores para los ventiladores por todos lados Y quedó muy bien Aquí tuve un error fatal con los botones de la parte frontal Ya que utilicé los botones que tenían dos pasos Uno completamente cerrado y uno completamente abierto Y no crucé los cables Entonces pues bueno Se nos vino el tiempo encima Nosotros ahorita estamos en Alemania Entonces esto le tuve que dar un poquito de prisa Porque si no íbamos a tener que esperar otra semana Y dije no los quiero dejar a medias Pero vean el resultado final de nuestra PC dentro de la impresora Si nosotros mantenemos cerrado todo Vean una impresora tal cual Pero oh sorpresa que nos empezamos a asomar al interior Y ahí hasta con las HyperX de Kingston RGB La tarjeta de video que se puede expandir a otra tarjeta de video La verdad me encantó este proyecto Y tenganlo por seguro que vienen muchísimos más proyectos como este La Reni también les mando un saludo ahí de fondo Y ya quedó prendida y todo el rollo Tenemos ya lista nuestra computadora dentro de esta impresora Pueden darse cuenta que ya está Ya está encendida Ya estamos dentro de BIOS Ya solamente es poner el sistema operativo Y empezar a trabajar con ella Yo les dije al principio de este video Que era el video final Pero creo yo que todavía podemos hacer más cosas Con esta impresora que convertimos en una PC Porque también hay un detallito con los botones Al momento de, ya les mencioné Al momento de soldarlos Lo pusimos del lado donde estaban cerrados estos botones Entonces todavía faltan unos detallitos que mejorar Pero lo que queríamos era que ver si esta iba a funcionar Y ver las temperaturas en su modo normal Por eso va a venir otro video Porque vamos a probarla Vamos a ver, llevarla al máximo Vamos a poner otros componentes en esta misma impresora Para ver qué onda con un case de este estilo Porque podrías cerrarlo Y listo, ya tienes tu PC Que no tiene PC Si no tiene impresora, ¿qué es tu PC? Eso es algo extraño, ¿verdad? Todo esto Pero, pues ya, ya quedó Entonces, no doy por terminado los videos De esta impresora O PC impresora No doy por terminado Porque creo yo Hay muchas cosas más que hacerle todavía Y es demasiado divertido para mí Y es demasiado divertido también Compartírselos a todos ustedes Porque sí lleva algo de trabajo Dedicación de tiempo y todo esto Pero ver estos resultados es divertido Porque sí No quedó muy bonita acá, digamos Pero se ve muy bien Y se ve muy curioso Tener una PC de este estilo Entonces, pues van a ver más videos Todavía faltan más detalles Entonces, no fue el video final Fue el video ya de encendido El video donde sí funcionó Pero no es el final Así que, eso es todo de este video Que espero les haya gustado Como también espero que si son nuevos por acá Se suscriban al canal Cuando se suscriban al canal Activen la campanita Para recibir notificaciones De que subimos un video completamente nuevo Y estén muy bien enterados De todo el mundo De la tecnología de las computadoras Y de cosas locas como estas También les recomiendo Que nos sigan en todas y cada una De nuestras redes sociales Que subimos muchas cosas por allá En esta ocasión yo fui Proto Espero verte en un siguiente video Y hasta la próxima Bye, bye 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 Bye